Este 11 de mayo en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera se confirmó la llegada de Latin Lover a AAA. A pesar de salir a ayudar a Vampiro en su lucha de despedida, Latin estará trabajando con la empresa pero como director creativo. Con el apoyo de Dorian buscarán hacer cambios por el bien de la lucha libre, haciendo nuevas contrataciones. Mencionó que como lo hacía el licenciado Antonio Peña, buscará la posibilidad de viajar a las ciudades donde AAA se presenta para hacer un reality de luchadores locales, seleccionar a los mejores y a fin de año tener a los mejores exponentes para posteriormente poder contratarlos y convertirlos en los nuevos ídolos de la lucha libre. Además mencionó sobre la creación de nuevas historias que puedan abarrotar las arenas. Con 23 años de trayectoria en los encordados, Latin Lover trabajará de la mano de Dorian y Conan para darle una nueva imagen a la que fue su casa y testigo de grandes momentos, esperando sea lo que la afición ha pedido por mucho tiempo.